Eulíces Alvarado dice haber tenido supuesta relación con José Barreto. Veamos. Luego se le fue las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el video que publicó con la tría ecuatoriana. Punto y final. De antelación decir que a lo personal perdón si pronuncie el apellido de José Mal, es la primera vez que me topo con este apellido, pero es un tema muy delicado por lo cual quiero resumir mis opiniones y mis comentarios a sencillamente decir, es un tema muy delicado por el estado social en el cual vivimos, donde la homofobia se hace tan presente, así que sencillamente quiero resumir mis comentarios en decir que vayan y se hagan empáticos con José, colaboren en la recaudación de fondos para las operaciones de su madre y que se hagan eco de las cosas que son importantes como este caso, el cual demanda de nuestra colaboración. Así que continuemos. José Barreto responde a Ulises Alvarado. Veamos. Bueno, acá estamos grabando en las obligaciones que realmente importan y que sí son reales, así que aprovecho la visita de ustedes por acá, en mis redes sociales, para que vayan y difundan o apoyen, aporten a la campaña que estoy creando con mi familia para la salud de mi mamá. Un GoFundMe que hemos creado para poder hacerle tres operaciones pronto y estamos en eso. Eso es lo que realmente me importa, eso es lo que realmente es verdad, así que si quieren ayudar, síganme los buenos. Bueno, nuevamente recalcar que vayan y se hagan parte de esta recaudación de fondos para las operaciones de la madre de José, así que continuemos y verdaderamente que es un tema muy delicado, por lo cual no quiero extender mis opiniones para no traer conflicto o devanencia entre usted que me escucha y entre mis propias convicciones, dígase así. Así que continuemos. Como bien, cierta página de Farando le estuvo haciendo una recopilación sobre ciertas declaraciones, lo cual en el pasado pudo dar a José y como bien ciertas publicaciones de Club de Fans y demás, así que veamos. Yo no volvería a trabajar, y ya te dije por qué, con Eulíces Alvarado, con Eulíces Alvarado. Habiendo visto esto, le pregunto yo qué interpretación usted le da a esto, yo a lo personal no veo nada del otro mundo, pero hay gente que ve un poquito más allá, usted es uno de ellos, coméntenlo en los comentarios, valga la redundancia. Bueno.